¿Qué es el diputado del PAN? ¿Qué son las placitas? Pero hay que distinguir. A mí no me queda ese concepto. Creo que sí le queda el concepto a algunos otros diputados del PAN. ¿Como diputado independiente? No, me veo como diputado del PAN. Así llegué y así pretendo terminar.